Hola, veamos cómo resolver esta ecuación que tiene signos de agrupación. Lo primero que hay que hacer es eliminar estos signos de agrupación. Entonces, volvemos a escribir la ecuación, nos queda 3x más. Como aquí hay un más, todo lo que está adentro queda con el mismo signo. Miremoslo con la ley de signos. Más por más me da más, 4x. Más por menos me da menos 20. Entonces, si bien, antes de un signo de agrupación, si antes de ese signo de agrupación hay un signo positivo, todo lo que está adentro queda con el mismo signo. Igual, 8. Acá tenemos un menos. O sea que todo lo que está adentro va a cambiar de signo. Igual, míramelo con la ley de los signos. Menos por más me da menos, 5x. Menos por más me da menos, 4. Ahora, ¿qué hago? Voy a simplificar o reducir en términos semejantes. Entonces, tengo 3 más 4 me da 7x. Menos 20 igual a 8 menos 4 me da 4 menos 5x. Ahora, hago transposición de términos. Paso para la izquierda todo lo que son las x y a la derecha todo lo que son los números que no tienen incógnitas. Entonces, me queda acá 7x porque como no se movió queda con el mismo signo. Este menos 5x como se va a pasar del signo del igual queda positivo. Más 5x igual a 4 que queda con el mismo signo porque no se movió del lado del igual. Y este 20 pasa positivo porque era negativo. ¿Cierto? Entonces, me queda 7 más 5 me da 12x igual a 24. Despruebo la x como este 2 se está multiplicando. Pasa a dividir 24. Dividido 12 me da 2. Dividido 12 me da 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 12 me